Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria Como el ave solitaria con el cantar se consuela ¿Quién tiró la bala para Víctor Carán? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Carán? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van Si hay delincuentes de etiquetas Hay bandoleros a sueldo Y están sentados en el poder Y nace una pregunta del fondo del alma De lo que empuñan la guitarra ¿Por qué notan los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? Porque las ánimas en la noche van llorando el cuerpo Que ese teniente le robó ¿Quién tiró la bala para Víctor Carán? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Carán? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba Todos tienen miedo de poner pie en la calle Porque aparecen las fuerzas especiales No es su culpa que sean tan animales Solo reciben órdenes de turbios generales En democracia cayó la chica Claudia Allá en el norte murió Daniel En el sur donde roban tierra Cayó Catrilleo y Alex Lemún Balas perdidas se clavan en el corazón Del que en la calle va reclamando Señor ¿Por qué notan los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera? Porque las ánimas en la noche Van llorando el cuerpo Que ese teniente le robó ¿Quién tiró la bala para Víctor Carán? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba Ni el que las órdenes mandaba Quien tiró la bala para Víctor Carán Nadie nos dijo nada Ni el que la disparaba Ni el hijo puto que las órdenes mandaba Nadie dice nada Y a dónde están Los que lo hicieron ¿A dónde están los que desaparecieron? Unos yacen con los pececillos allá en el fondo del mar Unos perdidos en el desierto y no los pueden encontrar Y a dónde están los que desaparecieron Caminando libre de pecado Caminando libre de pecado por la calle va el torturador Caminando libre de pecado por la calle va el conspirador En el Senado En el Senado hay diputados Algunos en el silencio siguen conspirando Tú ten cuidado, tú ten cuidado Tú ten cuidado con olvidar No vaya a ser que vuelva a pasar Canta por aquí Raya la muralla Que no son canallas Los que rayan la muralla Cuando la verdad se calla Hay que purgar a la calle Y dar la batalla Tú ten cuidado, cámara Agarra fuerza Que hay mucho pa' reempujar Con el puño levantado Vamos que Todo esto hay que limpiar Hay que cambiar Pide Me puse a improvisar Sin pedir permiso Vámonos que esto luego se va a acabar ¿A dónde están? ¿A dónde están? Seguro que lo vamos a encontrar Y si no los encontramos Por lo menos los vamos a afunar A punta de poemas, de murales, de canciones y de marcha Toda la rabia tiene que reventar No te la puede dejar en el corazón En el pecho, en la palabra Tienes que salir por algún lado Vamos que esto ya tiene que rebalsar No te quedes callado Ya con esta me despido Vámonos para algún lado A dónde están los gallos rojos Saludando al sol En mi guerrera población ¿Por qué las ánimas en la noche Van llorando el cuerpo Que ese teniente le robó?